6 señales que indican que tu pareja ya no te quiere, nunca dejes la número 5. Cuando conoces a alguien generalmente los primeros meses estás en un punto en el que viven idilio de amor, se quieren, se besan no pueden estar separados, sin embargo poco a poco ese cariño o amor se va transformando y hay que saber leer las señales de tal evolución. Como todo en esta vida cambia y se desarrolla, hay miles de parejas que saben cómo lidiar con esa transición y lograr que no se apague la llama, pero otras no, así que si tu pareja tiene estas señales es que ya no te está queriendo como antes y debes tener mucha atención si quieres recuperar ese amor y evitar que se vaya. Son signos básicos de cansancio u obstinamiento, que a veces por la rutina diaria no nos percatamos hasta que ya es muy tarde y nuestra pareja tiene un amorío con una tercera persona, quebrantando nuestro corazón y haciéndonos preguntar que hice mal. Ya no te está queriendo si tiene estas señales. Uno ya no demostrar el amor de antes, no muestra interés en saber de ti, de tus cosas, solo está a tu lado por costumbre, es mejor que sigas adelante. Dos siempre piensa en otra cosa, si ves a tu pareja ido o ida, no sigue tu conversa, o prefiere estar en el teléfono, ¿algo está pasando? Tres no hay temas de conversación, aunque muchas veces queramos matar a nuestras parejas y ni siquiera verlas por todo un día, siempre nos hace falta hablar de nuestros días, si esto no ocurre y en lo absoluto hay interés en saber del otro, es mejor dejar eso atrás. Cuatro no te da apoyo y te culpa siempre, una pareja es para compañía y apoyo, sabiendo que son un equipo, si ves que ya te sientes solo o aislado sin el apoyo que esa persona puede darte, además todas las cosas negativas que pasan son tu culpa según el o ella, algo está ocurriendo con esa relación. Cinco siempre tiene una excusa para no estar en casa, esta es una de las señales finales del desamor que sugieren una infidelidad, ya que no solo no te amas sino que hay alguien más en la vida de esa persona. Trabajo extra en la oficina, viajes repentinos o salidas inesperadas por trabajo son las excusas más comunes de esta etapa. Seis su pareja es una falta de respeto hacia usted y se odian, se gritan, insultan y discuten con facilidades porque ya la tolerancia del uno hacia el otro es imposible, por lo que será momento de abrir las alas y buscar otro camino, ya no pueden verse y se detestan, es momento de terminar. Esta información es muy valiosa, si tu pareja tiene estas señales es mejor terminar, y tus amigos tienes que saberlo, por ello comparte el post en tus redes sociales para que estén atentos a estos signos. Si deseas conocer más remedios naturales como estos, sigue los siguientes pasos. Suscríbete a mi canal si quieres estar al día y conocer más remedios naturales. No te olvides de hacer clic en me gusta. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!